Este es un libro de Smith Wigglesworth. Tú puedes, manifestando el poder de Dios. Capítulo 4 La clave para desbloquear el poder del cielo Cuando Jesús, nuestro mediador y abogado, estaba tan lleno del Espíritu Santo, dio mandamiento acerca de estos días en los que estamos, y dio mandamiento del tiempo a través del Espíritu Santo. Puedo ver que, si queremos lograr algo, lo vamos a tener porque estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Durante mi vida, he visto muchas fuerzas satánicas, espiritistas y todo lo demás, y les digo que hay un poder que es satánico y un poder que es el Espíritu Santo. Recuerdo que, después que recibimos al Espíritu Santo y cuando la gente estaba hablando en lenguas, a medida que el Espíritu les daba expresión, no conocemos al Espíritu Santo de otra manera. Los espiritistas se enteraron y llegaron a la reunión a tiempo para llenar dos filas de asientos. Cuando el poder de Dios cayó sobre nosotros, estos imitadores comenzaron a temblar y a moverse con declaraciones de las fuerzas satánicas. El Espíritu del Señor era poderoso sobre mí. Me acerqué a ellos y les dije, ahora demonios, límpiense de esto. Y salieron, los seguí por la calle, y luego se dieron la vuelta y me maldijeron. No hizo ninguna diferencia, estaban afuera. Amados, Dios quiere que sepamos que estos días que hay una plenitud de Dios, donde todos los demás poderes deben dejar de estar. Te suplico, escuchar que el bautismo en el Espíritu Santo es poseernos para que estemos y podamos estar continuamente tan llenos del Espíritu Santo que las declaraciones y las revelaciones y la vista y todo pueda ser tan notablemente controlado por el Espíritu de Dios que vivamos y nos movamos en esta gloriosa esfera de utilidad para la gloria de Dios. Si podéis tocar este ideal de Dios con su poder de resurrección, veréis que nada terrenal puede quedar. Verás que toda enfermedad desaparecerá. Creo que Dios quiere ayudarnos a ver que todo creyente debe recibir el Espíritu Santo. Amados, Dios quiere que entendamos que no hay dificultad cuando estamos en el orden correcto. Quiero que vean lo que hay en la búsqueda del Espíritu Santo. El propósito del bautismo. Si vamos al Evangelio de Juan, podemos ver que Jesús predijo todo lo que estamos recibiendo hoy cuando vino el Espíritu Santo. Dijo que debía tomar cosas de su palabra y revelárnosla cuando viniera el Espíritu Santo. Simplemente debe estar en nosotros toda la vida de Jesús. Si pudiéramos pensar lo que realmente significa. Es uno de los ideales. Hablando de graduación. La palabra. Entra en la graduación del Espíritu Santo por el Espíritu. Y simplemente te quitarás todo lo que obtuviste en cualquier universidad que haya existido. Los dejarías a todos atrás como el sol deja atrás la niebla. Dejarías lo que es tan frío como el hielo y saldrías a la luz del sol. Dios, el Espíritu Santo, quiere que tengamos tal ideal de esta plenitud del Espíritu. Que no seamos ignorantes ni tengamos concepciones místicas. Sino que tengamos una revelación clara e inequívoca de toda la mente de Dios para estos días. El Espíritu del Dios viviente viene con tal revelación divina. Tal revelación acerca de Él. Tal claridad de lo que Él era para el pueblo. Y trae para nuestro interior el aliento de ese poder eterno. Nos hace saber que estamos aquí en este mismo momento para llevar a cabo su plan. Para ahora y lo que Dios tendrá para el futuro. Porque no hay limitación, sino una imposición de carácter, de claridad de visión, de apertura de rostro, hasta contemplarlos en toda luz divina. Yo les suplico, amados, en el nombre de Jesús, que deben entrar directamente en toda la mente de Dios. Jesús verdaderamente dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sepan que se mostró vivo después de su pasión con muchas pruebas infalibles, siendo visto por ellos 40 días. Él está todo el tiempo revelando a cada uno de nosotros el poder de la resurrección. Recuerde que el bautismo del Espíritu Santo es resurrección. Si puedes tocar este ideal de Dios con su poder de resurrección, verás que nada terrenal puede quedar. Verás que toda enfermedad desaparecerá. Si te llenas tanto del Espíritu Santo, todas las fuerzas satánicas se irán. Resurrección es la palabra para ello. La resurrección es sacudir la muerte para respirar en ti la vida. Para hacerte saber que eres de entre los muertos, vivificado por el Espíritu, hecho semejante a Jesús. ¡Gloria a Dios! Oh, la palabra resurrección. Ojalá pudiera decirlo en líneas paralelas con la palabra Jesús. Van muy armoniosamente juntos. Jesús es resurrección. Y conocer a Jesús en este poder de resurrección es simplemente ver que ya no tienes que estar muerto, sino vivo, para Dios, por el Espíritu. La necesidad del bautismo. Hay una necesidad de ser bautizado en el Espíritu Santo para un hombre de negocios. Para cualquier tipo de negocio necesitamos conocer el poder del Espíritu Santo. Porque si no eres bautizado con el Espíritu Santo, Satanás tiene un tremendo poder para interferir con el poder de tu vida. Y si entras en el bautismo del Espíritu Santo, hay un nuevo plano para tu negocio. Recuerdo un día estar en Londres en una reunión como a las 11. Me dijeron, tendremos que cerrar. No se nos permite atender en este lugar después de las 11. Había varios que estaban bajo el poder del Espíritu. Un hombre se levantó, me miró y dijo, oh, no me dejes, por favor. Siento que no me atrevo a quedarme. Le pregunté, ¿puede ir a tu casa? Sí, dijo, ok, voy a ir, respondí. Su esposa también estaba allí. Eran dos personas hambrientas que acababan de ser despertadas por el poder del Espíritu para saber que les faltaba algo en su vida y que necesitaban el poder de Dios. En aproximadamente una hora llegamos a su casa, que era grande y hermosa, en el campo por cierto. Era infierno. Empezó a encender el fuego y poner carbón y dijo, pronto tendremos un fuego tremendo. Así que nos galentaremos. Luego tendremos una gran cena. Supongo que lo siguiente habría sido ir a la cama. No, gracias, le dije. No he venido aquí por tu cena ni por tu cama. Pensé que querías que fuera contigo para que pudieras recibir el Espíritu Santo. Respondió, ¿te quedarás con nosotros y orarás? He venido por esa nada más. Sabía que no podía mantenerme caliente en una reunión de oración sin fuego. Alrededor de las tres y media de la mañana su esposa estaba tan llena como podía estar hablando en lenguas. Fue un día encantador. Fue al final de la mesa. Allí estaba teniendo una experiencia terrible. Así que dije, tu esposa ya finalizó. Dios mata a un hombre para que pueda comenzar en un nuevo plano en su vida. Tendremos que morir por completo a nosotros mismos si queremos conocer ese poder de resurrección de Jesús. Oh, dijo. Esta va a ser una gran noche para mí. Sí, sí, te digo, son grandes noches para ti, pases o no, si buscas de todo corazón. A menudo digo que se hace más en la búsqueda que en cualquier otra forma. Si conociéramos las Escrituras, no existe tal cosa como buscar el Espíritu Santo, sino en lugar donde necesitamos saberlo, a menos que nos encontremos cara a cara con Dios. Y sacar todos los lugares torcidos de nuestras vidas. No habría lugar para el Espíritu Santo, para la presencia de Dios que mora en nosotros. Pero cuando Dios viene, tiene una oportunidad con nosotros y por la visión de la sangre, nos vemos como Dios nos ve. Entonces tenemos una revelación. Sin su realización, estamos desechos e indefensos. A las cinco de la mañana, este hombre se puso de pie y dijo, ya terminé. Fui bautizado, estoy resuelto. Continuó, Dios me ha asentado. Ahora debo descansar unas horas antes de ir a trabajar a las ocho en punto. Mi palabra, ese fue un día en su negocio. En muchos años, nunca vivió un día así. Estaba dando vueltas sobre asuntos entre todos sus compañeros y dijeron, ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué le pasa al gobernador? ¿Qué ha ocurrido? ¡Ay, qué cambio! Todo el lugar estaba electrificado. Dios había convertido al león en el cordero. ¡Oh! Él era como un gran león merodeando bajo las viejas condiciones. Pero Dios lo había tocado. El toque de la omnipotencia había quebrantado a este hombre hasta que allí mismo, en el negocio, los hombres se quebraron en su presencia. Les digo, hay algo en la búsqueda. Hay algo en espera. ¿Qué es? Es esto. Dios mata a un hombre para que pueda comenzar un nuevo plano en su vida. Tendremos que morir por completo si queremos conocer ese poder de resurrección de Jesús. Poco tiempo después, cuando estaba pasando por los terrenos hacia la casa de este hombre, sus dos hijos corrieron hacia donde yo estaba. Me abrazaron diciendo, nos has enviado un nuevo padre. La misma noche en que fue a trabajar, había sido bautizado alrededor de las 10 en una reunión. El poder del Espíritu Santo es para crear nuevos hombres y nuevas mujeres. Es quitar el corazón de piedra de nuestra carne y darnos un corazón de carne por el Espíritu. Cuando Dios hace su voluntad, hay una tremenda sacudida entre los huesos secos, porque Dios hace su voluntad con la gente. Debemos ver que no somos buenos a menos que Dios haga su voluntad en nosotros. Pero cuando Él realmente hace su voluntad en nosotros, ¿qué plan para el futuro? ¿Qué maravillosa puerta abierta para Dios? Oh hermanos, debemos ver este ideal por el Espíritu. ¿Qué haremos? No te atreves a hacer nada más que someterte al poder de Dios. Si cedes, otras personas se salvan. Vas a morir a menos que tengas un poder de resurrección, un toque para los demás. Pero si vives solo para Dios, entonces otras personas serán resucitadas de la muerte y toda clase de maldad a una vida bendita a través del Espíritu. El bautismo es esencial. Amados, debemos ver que este bautismo del Espíritu es más grande que todo. Puedes hablar como quieras, decir lo que quieras, hacer lo que quieras, pero hasta que no tengas el Espíritu Santo, no sabrás lo que es el toque de la resurrección. La resurrección es por el poder del Espíritu. Recuerden, cuando habló de la resurrección, habló de una de las cosas más grandes de las Escrituras, porque la resurrección es una evidencia de que hemos despertado con una nueva línea de verdad que no puede dejar de ser, pero que siempre seguirá con mayor fuerza de un poder creciente en Dios. El Espíritu respira, el Espíritu levanta, el Espíritu renueva, el Espíritu vivifica. Él trae vida donde estaba la muerte. Él trae la verdad donde no había visión. Él trae revelación, la revelación de Dios. Procura hoy que este día te ponga en marcha con un nuevo orden del Espíritu, que nunca puedas estar donde estabas antes. Este es un nuevo día para todos nosotros. Usted dice, ¿qué pasa con las personas que son bautizadas? Oh, este es un nuevo día para una persona que es bautizada. El Espíritu es una fuente ilimitada de poder. Él no es de ninguna manera estacionario. No hay nada en Dios estacionario. Dios no tiene lugar con un hombre que está estacionario. El hombre que va a prender el fuego, proclame la verdad. Estar siempre en la atalaya es el hombre que va a ser el faro para todos los santos, teniendo una luz mayor que su orden natural. Debe ver que la gracia de Dios y la vida de Dios y su Espíritu son un millón de veces más poderosos en el nombre. El hombre que es bautizado en el Espíritu Santo es bautizado en una orden completamente nueva. No puede ser que alguna vez seas ordinario después de eso. Estás en un plano extraordinario. Eres alineado a la mente de Dios. Has entrado en contacto con ideales en cada línea. Si quieres oratoria, ahí está en el bautismo del Espíritu. Si quieres el toque de sentido vivificado que mueva tu cuerpo hasta que sepas que estás completamente renovado, es el Espíritu Santo. Mientras digo tanto sobre el Espíritu Santo hoy, retiro todo lo que no pone a Jesús en el lugar ordenado que le corresponde. Porque cuando hablo sobre el Espíritu Santo siempre es con referencia a las revelaciones de Jesús. El Espíritu Santo es solo el revelador del Cristo poderoso que tiene todo para nosotros para que nunca conozcamos ninguna debilidad. Pero todas las limitaciones se han ido. Ahora estás en un lugar donde Dios ha tomado el ideal y te ha movido con su propia velocidad, que tiene una velocidad más allá de toda mente y pensamiento humano. ¡Gloria a Dios! Despiértate tú que duermes y deja que el Señor te despierte a la justicia. La libertad con la que Dios te ha hecho libre, Dios te ha hecho libre para libertar a otros que están natados. Así que el Espíritu del Señor debe tener su camino en cada línea hoy. ¿Qué pasará si todos nos soltamos? A veces creo que es casi necesario dar un discurso a las almas bautizadas, porque siento que al igual que la iglesia de Corinto, podemos tener, por así decirlo, dones y gracias, y usarlos todos pero sentarnos en ellos y no ir más allá. Sostengo que todos los dones y gracias son solo para una cosa, para hacerte entrar en dones y gracias. No te pierdas lo que digo. Cada toque de la vida divina por el Espíritu tiene un solo propósito, hacer que tu vida avance a una altura más alta de donde estás. Amados, si alguno tiene que levantarse en las reuniones para decirme cómo fueron bautizados con el Espíritu Santo para que yo sepa que están bautizados, les digo, de la gracia han caído. Debes tener un bautismo tal que todos puedan decir que eres bautizado sin que tú digas cómo fuiste bautizado. Eso haría un nuevo día. Eso sería un sermón en sí mismo para todos, no solo aquí, sino también afuera. Entonces la gente te seguiría para saber de dónde vienes y hacia dónde vas. Usted dice, quiero eso. No me conformaré hasta que lo consiga. Dios seguramente te lo dará. El Espíritu Santo solo puede venir cuando los cuerpos están listos, porque el Espíritu Santo mora en templos no hechos con manos, sino en las tablas de carne del corazón. Así que no importa qué tipo de edificio obtenga. No puede contar con que el edificio sea un instituto del Espíritu Santo. Todos ustedes tendrán que ser templos del Espíritu Santo para que el edificio tenga el orden del Espíritu Santo. Cada toque de la vida divina por el Espíritu tiene un solo propósito, hacer que tu vida avance a una altura más alta de donde estás. El bautismo y la venida del Señor. El Espíritu Santo no podía venir hasta que los apóstoles y los que estaban en el aposento alto fueran todos de una mente y un solo corazón, todos de acuerdo consigo mismo y con Dios. Suponga que leo un versículo para ayudarlo, porque estoy en este principio definido de lo que significa la plenitud de la lluvia tardía y el arrebatamiento de la iglesia. Santiago 5.7 Es un hermoso versículo en esa línea. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Qué es el fruto precioso de la tierra? ¿Son coles? ¿Son uvas? El fruto precioso de la tierra es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Dios no tiene pensamientos en otras cosas. Él hace crecer a los demás y la gloria de la flor. Él mira la belleza de ello porque sabe que nos complacerá. Pero al hablar del precioso fruto de la tierra, nuestro Señor tiene en su mente en ti hoy. Y dice, He aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra y tiene mucha paciencia para él, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Sé también vosotros pacientes. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, si desea la venida del Señor, ciertamente debe abogar porque cada creyente sea lleno del Espíritu Santo. Cuanto más lleno esté un hombre del Espíritu Santo, más preparado estará para pronosticar y enviar esta gloriosa verdad. Algunas personas tienen esta idea. No sé cómo la obtienen, pero el Espíritu Santo no puede venir hasta que la iglesia esté lista. Usted dice, ¿cuándo estará lista la iglesia? Si los creyentes estuvieran en actitud, Dios podría enviar el aliento esta tarde para tener lista la iglesia en 10 minutos o menos que eso. Entonces, podemos decir claramente que la venida del Señor está cerca de nosotros, pero estará más cerca de nosotros a medida que estemos más listos para recibir una manifestación más plena y mayor. ¿Cuál será la manifestación de la venida del Señor? Si estuviéramos listos y si el poder de Dios estuviera presionando a esa verdad hoy, deberíamos estar corriendo a unos contra otros diciendo, Él viene, sé que viene, Él viene, sí, sé que viene. Cada persona alrededor estaría diciendo, Él viene y tú sabrías que Él viene. Esa es la única esperanza de los que miran hacia adelante y no hay nada más que el Espíritu Santo que pueda preparar los corazones para las personas para que se apresuren y digan, Él viene y vendrá pronto. Alabado sea Dios, Él vendrá tan seguramente como nosotros estamos en este lugar. Él viene. ¿Cómo recibir? Hay cosas que he tenido que aprender sobre el bautismo. Un día en Inglaterra, una señora me escribió para pedirme que bajara y la ayudara. Dijo que estaba ciega y que tenía dos coábulos de sangre detrás del ojo. Envié una carta como esta, sin saber quién era. Solo había estado en Londres últimamente y no sentí que quisiera ir, pero le dije que si ella estaba dispuesta a entrar en una habitación conmigo y cerrar la puerta y nunca salir hasta que tuviera una vista perfecta, yo iría. Ella me respondió, Sí, claro, ven. En el momento en que llegué a la casa, trajeron a esta mujer ciega. Después de darme la mano, esta mujer ciega se dirigió a la habitación. Abrió la puerta, me permitió entrar, luego entró y cerró la puerta. Ahora, dijo, estamos con Dios. ¿Alguna vez has estado allí? Es un lugar encantador. En una hora y media, el poder de Dios cayó sobre nosotros y, corriendo hacia la ventana, exclamó, ¡Puedo ver! ¡Oh, puedo ver! ¡La sangre se ha ido! ¡Puedo ver! Cintándose en una silla, preguntó, ¿Puedo recibir al Espíritu Santo? Sí, respondí, si todo está en orden. No me conoces, continuó, pero durante diez años he estado luchando por tu posición. Estas lenguas no las podía soportar, pero Dios las resolvió hoy. Quiero el bautismo del Espíritu Santo. Después de orar y arrepentirse de lo que había dicho acerca de las lenguas, fue llena del Espíritu Santo y estaba hablando en lenguas. Cuando pones tus manos sobre las personas, puedes saber cuándo está el Espíritu Santo. Y si tan solo dejaras fluir la palabra, ¿qué pasaría? Me pregunto cuántas personas hay hoy que están preparadas para ser bautizadas. ¡Oh! ¿Usted no pudo ser bautizado? Has sido un hombre demasiado tiempo. Sabes que hay una diferencia entre ser un bebé y cualquier otra cosa en el mundo. Mucha gente lleva años esperando el bautismo. ¿Y qué ha pasado? Se nos dicen las Escrituras. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, Te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 11.25 ¿Qué pasa con el sabio? Un hombre sabio es demasiado cuidadoso. Mientras está en la operación del Espíritu, quiere saber lo que está diciendo. El hombre no puede saber lo que está diciendo cuando el Espíritu está sobre él. Su propia mente está inactiva. Si entras en ese lugar cercano, tu mente se borra por completo, y la mente de Cristo viene por el poder del Espíritu, y en esa condición, Él ora y habla en el Espíritu, como el Espíritu da expresión. Esta es la mente y el plan de Dios para que recibamos el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre sabio y prudente y un bebé? Si tienes suficiente de bebé esta tarde, tendremos por lo menos 50 personas bautizadas en el Espíritu Santo. Si tan solo te rindes a Dios y dejas que el Espíritu se salga con la suya, Dios te llenará del Espíritu Santo. Ser niños para recibir el Espíritu El hombre natural no puede recibir el Espíritu de Dios, pero cuando entras en un lugar sobrenatural, entonces recibes la mente de Dios. La diferencia entre un hombre sabio y prudente y un bebé, ¿cuál es? El bebé se lo traga todo y la madre tiene que sujetar el biberón. Así es como Dios quiere que sea en el Espíritu. El bebé no puede caminar, pero Dios camina en el bebé. El bebé no puede hablar, pero Dios habla a través del bebé. El bebé no puede vestirse solo, pero Dios lo viste, y lo viste con su justicia. Oh, amados, si tan solo pudiéramos ser bebés hoy, grandes cosas sucederían en la línea y el pensamiento del Espíritu de Dios. El Señor quiere que todos seamos tan afines a Él que ponga su sello sobre nosotros. Donde los santos buscan y se dejan llevar por la operación del Espíritu, hay niños recién nacidos en medio. Dios salvará en medio de nosotros. Dios usará este medio de bendición si nos dejamos llevar. Dices, ¿qué puedo hacer? El violinista dejará caer su violín. El baterista su tambor. Si hay alguien leyendo que tiene algo dando vueltas a su alrededor, eso se caerá. Si tienes suficiente de bebé hoy, todo lo demás desaparecerá y serás libre. Podrás correr y saltar por la calle y serás feliz. ¿El bebé alguna vez pierde su brillo? ¿Alguna vez pierde su posición de sentido común? ¿Pierde el bebé que viene en la voluntad de Dios, su razón o sus credenciales en cualquier línea? No. Dios aumentará tus habilidades y te ayudará en todas las líneas. No estoy hablando de ser un bebé literalmente. Es un bebé en el espíritu. Pablo dice en Corintios, hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Creo que el espíritu respirará a través de todos estos atributos del espíritu para que podamos entender cuál es la mente del Señor con respecto a nosotros en el Espíritu Santo. Quiero ayudar a todos los que están siendo bautizados a ayudar a los demás. Si alguna vez has hablado en lenguas en tu vida, en este momento déjate de llevar y Dios hablará a través de ti. Debes tener un día que nunca has tenido antes. Este debe ser un día ideal en el espíritu. Un día con la unción del espíritu. Un día con la mente de Dios en el espíritu. Un día con la mente de Dios en el espíritu.